El paso de los años definitivamente no perdona a nadie, pues no existe una persona que no sufra las consecuencias físicas del tiempo. Por ello, existen varios famosos a quienes los años no les han sentado nada bien, aparentando incluso una edad mayor a la que tienen. Ya sea por malos hábitos, cirugías o enfermedades diversas, celebridades no han envejecido nada bien. Tal es el caso de la actriz Lara Flynn Boy, quien lucía así de bella en su juventud. Lamentablemente, una serie de excesos quirúrgicos hicieron que la belleza natural de Lara terminara por perderse. El actor Jack Nicholson nunca fue una gran galán de Hollywood, sin embargo, en su juventud lucía realmente bien. Sin embargo, los malos hábitos de Nicholson han hecho que el actor luzca muy desmejorado en la actualidad. La actriz Bridget Bardot fue todo un ícono de moda a mediados del siglo XX, así como un símbolo sexual. Pese a ello, los años no favorecieron mucho a Bridget, quien actualmente tiene 86 años de edad. Mickey Rourke fue conocido como un actor atractivo en su juventud, pero su presente es muy diferente. Entre su vida como boxeador y sus múltiples cirugías estéticas, Rourke no luce muy bien actualmente. Brendan Fraser se convirtió en toda una estrella gracias a su trabajo en películas como George de la Selva o La Momia. A causa de problemas físicos y emocionales, el estado físico de Brendan empeoró mucho, que hoy es muy diferente a sus mejores años. Siendo apenas un adolescente, Lindsay Lohan se convirtió en toda una estrella de Hollywood, gracias a su talento y belleza. Aunque Lindsay apenas tiene 34 años, los excesos y diversas cirugías han hecho que aparente una edad mayor. El músico y miembro de The Rolling Stones, Keith Richards, se mantuvo como una persona atractiva durante sus años de juventud. Hoy, a causa de los malos hábitos y excesos que ha tenido como estrella de rock, Keith mantiene una apariencia física demacrada. En la década de los años 80 y 90, Park Kilmer obtuvo una gran popularidad gracias a su talento como actor y su estupenda apariencia. Sin embargo, fuertes problemas de salud han hecho que Kilmer sea otra de las celebridades que se ha visto mermada a causa del paso del tiempo.